Juntos Caminos Juntos Caminos Imaginación aguda en el peligro Sobrio cuando tomes decisiones Sabio preparando el camino Amigo saber cual es el amigo No hagas caso al que es mezquino Toca la puerta al buen vecino Anota en tu memoria las traiciones Considera y busca las razones Renuncia por siempre a las pasiones Pónete a mí así más fuerte y adelante Juntos Caminos Juntos Caminos Juntos Caminos El hijo que pidiera, cuando a tu madre conociera Juntos, caminemos juntos Yo soy a tu misma novia espera, y en cada acto de tu vida Hijo mío ves la muestra Juntos, caminemos juntos Aprende tu de mi, hasta la manera de mirar Que de mi padre yo aprendí, hasta la forma de caminar Juntos, caminemos juntos Y no de pronto, que eres de mi vida la continuación Camina rojero Juntos Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera Y busco una mujer como la mía, que de frutos como tú Es mi más quisiera Que llora de alegría el saber, que en su primer hijo fuiste tú Es mi más quisiera Y que ser buena, es su mejor virtud Es mi más quisiera Hijo mío, hijo mío, hijo mío Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta Es mi más quisiera, para mi hijo que se levanta